Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en de GSTV esta mañana de martes, no es cierto, no es cierto, es jueves, jueves veintiocho de agosto del dos mil catorce y estamos pues ya en viernes chiquito, ya mañana viernes fin de semana y y y merito el quince de septiembre, merito el quince de septiembre y después del quince de septiembre ya se vienen los adornos del día de muertos y después ya se acabó el año, aunque eso sí no le gusta, pero ya se acabó el año, entonces este sí, ya sé que eso no se acaba hasta que se acaba, pero ya, ya que falta, ¿no? Y hoy estamos con los chicos y las chicas de la técnica número quince. Bueno, son de primero, espérense, dejen que agarren más confianza, otra vez, otro grito, toma dos, ¿va? ¿Sí? Es que, es que si los vieron, ahorita van a abrir la toma, pero si los vieron, están así, escuela quince, ¿sabe? Mírenlos, mírenlos, ahí están todos, este, sus caritas. Ok, estamos con los chicos y las chicas de la técnica número quince. Bueno, ahí van, ahí van. Vamos a empezar a presentarnos, por favor, su nombre. Yo soy Miriam, y pertenezco a la secundaria quince. Pase el micrófono. Yo soy Valeria, y pertenezco a la secundaria quince. Yo soy Joé, soy de DGSTV. Pásenle el micro, por favor, a Camiliano. Soy Emiliano. Yo soy Daniel Díaz Romero, pertenezco a la número quince. Soy Fernando Alberto, y pertenezco a la número quince. ¿Eh? ¿Qué tal? Los chicos de primer año, que hace unos meses se sentían grandes, soy de sexto, y ay, en la primaria yo lo puedo todo, y de repente llegan a la secundaria. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo se sintieron, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién empieza? Daniel. Daniel. Bueno, yo, este, empecé así muy, muy, este, digamos, muy nervioso. Me hace quitar el micro. Ya me siento, no sé, pequeño, así, digamos. Ahorita ya como estoy avanzando en estos últimos días, ya me siento de volver más grande, así ya bueno. Muy bien, a ver, por acá, chicas, ¿ustedes cómo se sintieron? Valeria. Yo me sentí, este, como un poquito con miedo, porque no conocía a casi nadie, y no sabía cómo eran los maestros, y ya. Pero cayeron en una muy buena escuela, la técnica quince. ¿Dónde está la técnica quince? Miriam. Está por veintidós de febrero. La rotita. Pero estamos a veintinueve de agosto. Veintiocho. Veintiocho. No, está por veintidós de febrero. Avenida veintidós de febrero. Muy bien, muy bien. ¿En qué colonia? En la cámara. Ah, tu micro, acá, por favor. Es que ya no me la sé. ¿Cerca de qué metro está? Para que nos demos una idea. ¿Qué metro me queda más cerca? Del metro ferrería. Del metro ferrería. ¿Y de ahí cómo llego a la secundaria? Pues yo, pues, me voy en taxi, ¿no? Así como que se va todo derecho. Me voy todo derecho, ya llego como un semáforo, ahí yo me doy la vuelta, ahí como una curva, me acuerdo así, y por ahí me paso, y ahí ya me bajo para pasarme a la puerta de la técnica. Emiliano, físicamente, ¿cómo es la escuela? ¿Cuántos edificios tiene? ¿Ya te perdiste? ¿Sabes dónde está la dirección? ¿Los laboratorios? A ver, ¿cómo es la escuela? Pues, con dos pisos. No, nunca me he perdido. Siempre sé dónde está todo. Y ya. No, es que hay quienes nos dicen, es que entramos por un lado y salimos por el otro. No, yo no. ¿A ti no te ha pasado? No. Ok. Chicos, ¿cuáles son las expectativas que tienen de él para estos tres años que van a estar en la secundaria? ¿Cómo se visualizan durante estos tres años? ¿Les está gustando esto de… somos familia orgullosamente técnicos y esto es una muy buena ventaja. ¿Los laboratorios? ¿Ya les dieron a escoger los laboratorios? ¿Cómo se visualizan? ¿Quedaron en el que les gusta o quieren escoger otro? A ver, Fernando, pasen el micro, Fernando, por favor. Yo me quedé en el de electricidad y era el que yo quería. ¿Cómo te visualizas en estos tres años, Fernando? Este, bien, este, pues saliendo de la escuela. No, sí, sí, y bien, o sea, porque hay muchos que, bueno, no, se apuran o por X o por Y causas, abandonan y luego regresan y, bueno, ya no es lo mismo que lo mismo. ¿Cómo? Daniel, ¿qué laboratorio escogiste? ¿Quedaste en el laboratorio o no? ¿En el laboratorio? ¿En el taller? Ah, taller. Me quedé en el dibujo técnico, o sea, el que yo quería. ¿Eres bueno para el dibujo? No, es que me metí ahí para mejorar, la verdad. Ok. ¿Emiliano? Yo qué. ¿Qué laboratorio, qué taller quedaste? Dibujo técnico industrial. ¿También estás con Daniel? Sí. ¿Por qué escogiste ese taller? Porque me gusta dibujar. Valeria, ¿tú en qué taller quedaste? En industria del vestido. ¿Te gusta? Más o menos porque yo quería ofimática, pero no quedé ahí y mi segunda opción fue industria del vestido. ¿Está más, ay, cómo se dice, más poblado ofimática? Pues, se llevan entre los dos talleres porque como que hay como 45 niñas de industria y como 30 de ofimática. Muy bien. Miriam, ¿taller? Industria del vestido igual. Bueno, eso sí fue mi primera opción. Ok. Industria del vestido. ¿Les está gustando esto de que vayan a salir y vayan a ser técnicos? A ver, Daniel. Sí, la verdad, sí. Sí, sí, me está buceando mucho. Por acá, chicas, las dos están en industria del vestido. Sí. Van a ser vestidos de novia, inclusive ya cuando lleguen a tercer año, vestidos de 15 años. ¿Les emociona? ¿Les llama la atención? Sí. Bueno, a mí sí me llama la atención. O así, aprendiendo ahorita a coser botones. Así, porque más adelante si se me descompone algo, pues ya lo coso rápido. Sí, porque, bueno, mi propósito es aprender, porque mi abuelita tenía ese sueño que yo quisiera que yo tuviera ese taller en la secundaria y por eso lo escogí, pero desde el principio lo quería. ¿Tu abuelita fue costurera, modista? Sí, y hacía los vestidos. Entonces ya tienes práctica. Un poquito. ¿Cómo era el taller de tu abuelita? Cuéntanos esa parte escolar y del hogar, por así decirlo. Bueno, escolar, pues ya, bueno, ya me comentó que lo primero que ya hizo en su taller fue una bata, su propia bata. Y luego empezaron a empezar a hacer cosas más pequeñas, como a pesar de coser los botones y todo. Y en la casa, pues como ya llevaba un poquito más de años de práctica, porque iba también a otro taller afuera, pues me enseñó a mí poco a poco y ya más o menos salí de entiendo a industria del vestido. Valeria, júntate con Miriam, para que te pasen las costuras y los moldes, todo lo que se tiene que hacer en el taller. Chicos, a ver ahora, a ustedes les dieron el PAME, este, de adaptación. ¿Cómo ven a los maestros? ¿Son más exigentes que los de la primaria? La verdad sí, sí son un poco más exigentes. Sí. O sea, hay unos, este, uno, unos dos, este, hasta ahorita, hasta ahorita que yo sé, hay unos dos que no están tan exigentes y sí me creen bien. Chicos, y las materias, también esto es muy diferente a la primaria. Fernando, ¿cuál es la materia que más te gusta? La materia que más me gusta es biología. ¿Por qué? Porque me gusta estudiar a los animales, las plantas y todo eso. Daniel, ¿tu materia favorita y por qué? La que más te ha gustado hasta ahorita y por qué. Pues hasta ahorita la materia favorita que me ha tocado, buena, pues es la de geografía, porque ahorita ya, ya estoy viendo otras cosas que me hubiera interesado mejor. Emiliano, ¿qué materia te gusta más y por qué? Español. ¿Por qué? No sé. ¿Eres buena escribiendo? Algo, no mucho, pero... ¿Y escribes cuentos, historias o qué escribes? No. ¿No? Pero español es la que más te gusta. Sí. Muy bien. Valeria, ¿materia favorita y por qué? Matemáticas, porque me gusta hacer mucho las cuentas y todo. Ay, vas a ser buena comerciante. Sí, cuando vendo casi nunca me falta dinero y todo. Administro bien el dinero. ¿Qué vendes? A ver, cuéntanos, ¿en tus tiempos libres? En mis tiempos libres no, pero cuando iba a la primaria sí en la cooperativa, que vendías fruta, helados, comida. O sea, entonces sí manejaba las cantidades. Ay, mira, qué niña tan emprendedora. Sí. Muy bien. Miriam, ¿qué materia te gusta más y por qué? Español. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho lo de sobre las historias y todo eso. Y además en primaria a mí me gustaba mucho esa materia. Muy bien. Oigan chicos, bueno, el cambio de horario, ¿cómo lo sintieron? A ver, bueno, pues hay cambio de horario, busista, más cañón, porque ya nos tocan horas dobles, hasta triples. Y a veces nos dan trabajos más forzosos y nos toca más trabajo terminarlos. ¿Trabajos más forzosos? ¿Cómo? Sí. Las tareas. Sí, sí, así me sonó, trabajos forzados. Hay una línea escolar, ay, no me sé el teléfono, se los debo. Pero línea escolar que les ayudan, no les dicen las respuestas, les ayudan a hacer las tareas. Entonces ahí después les vamos a dar ese tip. Ah, ok, ¿a quién más se le hizo pesado el cambio de horario? A ver, Fernando. A mí porque yo iba en la tarde y cambiar de repente a la mañana se me hizo un poco pesado. ¿Levantarte a qué horas? Me levanto a las cinco, aunque entre a las siete a la escuela. Sí, sí es pesado. Emiliano, a ti también dices que se te hizo pesado, pásale el micro, Emiliano. Dices que también se te hizo pesado. Sí. ¿Por qué? Porque ahora me levanto a las seis. Ok, muy bien. Chicos, ¿a las qué? Yo me levanto a las cinco y media. Ok. Bueno, a ver, chicos, de aquí se les está dificultando. ¿Qué hábitos en sus casas de estudio han cambiado? A ver, chicas. Bueno, los hábitos de estudio que yo he cambiado fueron, bueno, los horarios. Porque yo llegando tengo que hacer toda la tarea. Y después de ver como una hora la tele ya me pongo a hacer las demás tareas. O sea, yo ya no puedo ver, en la primaria me dejaban, me dio tarea. Y ahora en la secundaria nos dejan mucha tarea porque son nueve materias. Valeria. Bueno, yo primero llego como, me he visto, veo la tele y hasta el último hago la tarea. Aunque le acabo un poco tarde, pero sí le acabo. Ok. Bueno, les dije que iban a hacer sus media hora de fama, ¿no? Sí. Pues, ¿qué creen? Ya los están mandando saludos en el chat. Vamos a escuchar lo que nos dicen en el chat. Así es, mi querida Joé. Pues, son nuestras estrellas, nuestros alumnos de primer grado de secundaria. Nos da un gusto enorme recibirlos con los brazos abiertos, con todas las ganas de que, como dijeron hace rato, dijeron, ¿eh? No, estoy esta semana tremenda. Como dijeron hace rato, verse salir de la secundaria, ¿verdad? Porque a lo mejor no es tan sencillo como quisiéramos los adultos, ¿no? También tiene sus complicaciones los alumnos, los jóvenes, ¿no? Y, bueno, nos están mandando aquí saludos de la secundaria técnica sesenta y nueve, la dieciocho, Lorena en la treinta y nueve, la cincuenta y seis, y Lulú en la técnica setenta y ocho, la cincuenta y seis, nos dice, felicidades a los alumnos invitados. Se observa que tienen mucho entusiasmo y son muy responsables. Y, bueno, pues, tengo aquí el número del maestro en línea de la SEP. ¿Qué te parece, mi querida Joé? Sí, por favor. Para que comentemos sobre este apoyo que tienen los alumnos, no solo las secundarias técnicas, todo el sistema de educación básica puede acudir con el maestro en línea. Este es el número treinta y seis, cero, uno, ochenta y siete, veinte, de lunes a viernes de ocho a veinte horas. Y pueden mandar también un correo a tu maestro en línea, todo junto y en minúsculas, arroba cep.gov.mx. Repito, el teléfono del maestro en línea treinta y seis, cero, uno, ochenta y siete, veinte, de lunes a viernes de ocho a veinte horas. Y el correo, tu maestro en línea, arroba cep.gov.mx. Muy bien, pues ahí está, para que vean tu maestro en línea. Y así lo buscan en internet, tu maestro en línea. Y también ahí van a aparecer los datos. Y hablan para que les ayude, no les van a resolver nada que de matemáticas, que me dejó la raíz cuadrada de no sé cuánto y la suma y el problema, no. Les van a ayudar, les van a decir cómo resolverlo. Muy bien. Ya está la técnica quince en el chat. Así que ya todos se enteraron, ya vieron la cara, vieron la cara de Emiliano. Este, así que ya todos en la escuela ya saben que ustedes, este, es, son de aquí a la fama. Sí. Ok, vamos a escuchar lo que dicen los del chat. Adelante. Claro, es muy importante, escuchen chicos, les envía un cordial saludo el director de la, este, quince, el ingeniero Chávez. Saluden al director. Hola, director. Hola. ¿Cómo ha estado? Bueno, ok, oigan chicos, nadie me ha hablado de educación física. A ver, Miriam. Bueno, para mi educación física, pues, mi hermano me comentó que ese maestro, bueno, ya está un poquito medio grande, pero mi hermano lo que le da risa es que se cree como un joven, porque viene en motocicleta con su chaqueta y todo eso. Ok, pero bueno, la clase, me refiero a la clase, les gusta. Ah, la clase, pues, es un poquito regañón, un poquito. Ah, pues, claro, porque tiene que tener disciplina, y si usted se me hace que tienes cara de traviesa, aparte. No, no, espere. No, yo no, yo no fui, yo no hablé. Ok, a ver, deja que nos diga Valeria, a ver Valeria, ¿tú cómo ves la clase de educación física? Bueno, es muy escrito con las tareas y el uniforme, y si eres traviesa, admítelo, no necesito. Ok, oigan, sí, pero a ver, ustedes, deben de traer el uniforme correcto, porque no se van a meter a jugar con zapatos, con el pantalón, para eso hay un uniforme de educación física, que es el pants, short, también deben de llevar, ¿no? No. ¿Ya no llevan short? No. Ok, bueno, este, el pants, los tenis, este, y la camiseta correcta. Y, bueno, deben de tener disciplina en todos los juegos, ¿no? Sí o no. Sí. Ahí está, entonces no digan que es, que es exigente. Chicos, ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo. Y vamos a, y llegamos a la sección que más les gusta, que son saludos. Saludos. Nada. Ah, sí, ay, me vienen luego, luego emocionados. ¿Con quién empiezo con los saludos? A ver, contigo, Miriam, tú que eres la más traviesa. Votaron por ti por ser la traviesa de, de primero. ¿A quién quieres saludar, Miriam? ¿Que no tienes amigas? A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a la familia, a tus amigos de primero. A una amiga. ¿A quién? A Maribel. Bueno, allá a la cámara, Maribel. A Maribel, te mando un saludo, y a mi amiga Carla también. Yo, a la Marcia Carreto, que ya no sea tan enojona. Y a una niña, que es mi tocaya, que se llama también Valeria. Y la otra no sé cómo se llama, pero bueno. Este, y a qué otra no sé. Ah, y a la maestra de español. Yo, a mi hermana, a mis abuelos, a mi mamá, y a un amigo. Se llama Paco. Bueno, pues yo le mando saludos a unos compañeros que están en mi saludo, que son Arturo, Héctor, Víctor Manuel, Julio. Y también le mando saludos a mi hermano, que es Víctor y a él. A mi mamá, a mi papá, y a toda mi familia. Yo le mando saludos a la maestra Landeros, al maestro Tavira, y a la maestra Carreto. Y a unos compañeros, y uno de ellos se apellida Caballero. Muy bien, muy bien, chicos, pues les agradezco que hayan estado aquí en DGSTV. Ahorita vamos a ir a radio también a platicar de todo este impacto que tuvieron de pasar de primaria a secundaria, y a veces secundaria a primaria. Al revés, de primaria a secundaria. ¿Sale? Pues bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy allá, acá? Pues bueno, no nos despedimos porque viene un programa muy interesante. Ya está aquí Ricardo para estrenar el programa... ¿Cuál? Hola, ¿qué hace? Así se llama el programa y está muy bonito. Y aquí estamos viendo todo lo que va a presentar. Es una sorpresa, así que quédense, quédense para que ven. Les mando un beso y un abrazo. Soy Joé Armenta, nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, que les vaya bien. Adiós. ¡Suscríbete al canal!